Música La vacua de Navidad, la vacua de Navidad Anda y vengan a tu vida, no se les vaya a olvidar Música Los pañales, y a la vena del camino La vigencia de pañales Y antes que caiga el rocío Lo recorre con el pelo La orillita del río Música Aplausos A la sal El portaruel en la noche Música 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 Música